¿Papá? Lo que no sé es cómo lo voy a compartir. Voy a poner que se vea la pantalla, no sabes. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con problemas técnicos. No preocupes, tengo el mismo problema hoy. Infortunadamente, mis amigos, tengo el flujo esta mañana. No sé, pero me he llegado con el flujo, un headache. Infortunadamente, ahora mismo, estoy una mierda. No sé, no sé, no sé. Voy a tener mi cámara off, pero estoy listo para escuchar esta sesión. Pero para el resto de ustedes, yo necesito que se vea la pantalla. Para que se vea la pantalla. Para que se vea la pantalla. No sé, no sé, no sé, pero estoy aquí. El primer grupo para hoy es going to be José Groups, ¿no? Y como mencioné antes, yo necesito que se vea la pantalla. ¿Por qué? I received messages for today, and most of you guys told me about, like, I don't understand what is the hunger for today. And I think that the problem is that you have your camera off, and you didn't pay attention to my instructions. It means, most of the time, in English, or anything, for example, imagine that you are a chef. If for any reason you go to wash the dishes, if you have in the kitchen a cake, if you are distracted in that moment, the cake was born, right? It's the same in the class. If for one minute you don't pay attention to my extrusions, you don't know what will be the homework. And that happens to this class. ¿Entendido? Okay. Le estaba diciendo que probablemente, como tienen la cámara apagada, ven el teléfono, ven la tele, alguien los distrae, o qué sé yo. Entonces, cuando yo doy instrucciones, ustedes se distraen, están distraídos. Y un minuto, se lo juro que un minuto que usted vea a otro lado, que no ponga atención, se pierde toda la información que yo estoy diciendo. Y eso no es solo para la clase de inglés, es para todo. Les ponía el ejemplo de ser un chef. Si usted está haciendo un cake, un pastel, y se va a lavar los platos, ese pastel se va a quemar. Porque no está poniendo atención en lo que debería poner atención, ¿sí? Así que yo me disculpo ahora, tengo gripe, me siento fatal, no se imaginan cómo. Así que las disculpas del caso, pero necesito que los demás mostremos respeto a sus compañeros. Pongamos atención, camera on, asignation at the beginning, porque ellos van a exponer, ¿sí? Ellos, entonces, pues hay que mostrar respeto de que estamos poniéndoles atención, de que estamos entendiendo el tema, de que están ellos exponiendo, etcétera. ¿Me explico? Sí. Ok. 10 minutos. Muy bien, Aida, gracias. El resto de ustedes, Kevin, Paola, bueno, los que me pidan permiso porque van manejando, van camino a casa, es entendible, por supuesto. Es más que entendible. Pero los demás, please, camera on. Esas fueron una de las reglas at the beginning of the course. That was the guide. Esa fue la guía at the beginning. Que su cámara tenía que ser encendida. ¿Por qué? Porque nos distraemos y es totalmente normal que se distraigan. Yo no estoy aquí regañándolos ni pretendo que, no sé, se sientan mal para nada. Yo sé que es completamente normal, pero a mí me interesa en que de verdad aprendan. No me interesa solo dar la clase e irme y ahí vean ustedes, vean, ¿qué hacen? Para nada. Entonces, solo es una hora, my friends. Una hora que bloquea a su novia, a su novia, a su mamá. Bloquéelos, no les haga caso. Y ponga atención en el inglés. Estas clases son muy buenas. Realmente el material que tiene acá la clase es muy buena. Donde usted en otro lado probablemente pagaría alrededor de 50, 60 dólares. Se los digo porque ya lo he pagado. Y así, ¿verdad? Entonces, como consejo, bueno, ustedes saben sus metas personales, el por qué están acá. Yo no tengo por qué recordárselas. Todos, realmente todos ustedes, me atrevería a decir que ahorita son mi clase favorita. Me gustan todos ustedes porque son, participan en la clase, están aquí a pesar de la hora. Soy mi clase favorita y la verdad todos tienen talento. Si yo me llegara una oportunidad laboral y me dicen, mira, recomendame a alguien. Yo créame que voy a recomendar al que vi que siempre me participó, al que siempre estuvo, al que hizo sus presentaciones. Siempre cuando yo las pedí, yo a ese voy a recomendar, a ese o a esa persona. A ese voy a recomendar y no lo duden porque realmente yo sí lo voy a hacer. A mí me piden muchas veces, mira, ahí no tenés quien. En el inglés hay mucho trabajo. Lo que pasa es que, bueno, y el presidente creo que lo dijo hace años atrás en la pandemia. Dijo, bueno, si hubieran dos mil plazas, dijo, o sea, si hubieran dos mil personas ahorita que todos pudieran hablar inglés, yo abro dos mil plazas, dijo, para esas personas. Porque hay mercado en eso. Entonces, realmente usted en el medio sí puede tener trabajo y trabajos fáciles. No va a estar bajo el sol, no va a ser trabajo físico, solo necesita una computadora e internet. Y ya estuvo, porque son trabajos remotos. O sea, no son acá en El Salvador, sino aquí en otros países, ¿sí? Entonces, ya vamos al final de la clase. Esos días que nos faltan, hagamos lo mejor. Do your best, ¿right? Yo no soy quien para darles consejos. Ustedes son más profesionales que yo, son mejores que yo. Pero yo les estoy diciendo lo que yo noto, ¿cierto? Ustedes no ven porque están dentro de la caja, de la burbuja, pero yo estoy afuera viéndolos. Ah, este, Aida se comporta de tal forma, Sabrina de tal forma, Mirna, Josué, etcétera. Entonces, yo sí noto lo que ustedes están haciendo, bien o mal, ¿sí? La mayoría acá, todos ustedes tienen talento, demasiado. A mí me hubiera encantado tener el talento que ustedes tienen cuando yo empecé. Me hubiera encantado, pero yo no tenía quizás ni el 10% que ustedes tienen. Era malísima. Y ahora estoy acá, siendo casi licenciada en idioma inglés, enseñando lo poco que sea a ustedes. Así que, por favor, no se rindan, sigan adelante. Y no desperdice su tiempo, es nada más una hora en la que usted va a encender su cámara. Aquí no nos importa si usted anda despeinado, si se bañó, no se bañó. Pero yo ahorita ando fatal, en serio, me mueve la garganta, tengo fiebre, me mueve la cabeza. Pero hay responsabilidades, yo sé que todos se han preparado y no quería dejar la clase. Así que, por favor, les pido disculpas, como les decía, pero hagamos las cosas bien, ¿sí? Yo confío en ustedes, sé que van a hacer un buen trabajo. Escuchemos indicaciones. Aquí creo que no hay nadie que esté, que sea analfabeto y no entienda. Y aún así, yo creo que el habla, le entendemos. Si yo le subo una indicación, si no, no tuviéramos a esa gente que es jornalera, vea. Y sí, indicaciones. Probablemente no tienen un estudio alto profesionalmente, pero sí saben seguir indicaciones. ¿Sí? Porque están atentos. Entonces, lo mismo para nosotros, y me incluyo. ¿Ok? Muy orgullosa de ustedes hasta el momento. Quiero que hablen más en inglés, que no tengan pena aquí. Yo creo que les he dado el tiempo para que ustedes hablen. Yo les digo, miren, yo no vengo a hablar, ya me aburrí de estar hablando yo. Le hago a ustedes, hago a ustedes, porque esa clase es de ustedes. Lo que yo tengo que hacer como maestro es corregir, ¿cierto? Si yo veo que Aida lo está haciendo mal, no es que lo está haciendo mal, pero hay una palabra, por ejemplo, que Aida no sabe. Mi deber es corregirla, ¿cierto? Y que Aida repite y conozca esa nueva palabra y en fin. Entonces, esa es la idea de esto. Así que, my friends, eso es todo por hoy. Gracias por unirse, por hacer el esfuerzo. Si usted quiere tomar en cuenta lo que estoy diciendo, it's okay. It is not, es bien para usted o mal para usted, ¿ok? Now, el primer grupo para ahora, porque me lo pidió nuestro amigo José Mauricio Martínez Arabia. Ellos son de team. Tú eres el red, ¿verdad, José? Sí. Ok, así que todos los red, ¿dónde están? Ahí está, creo que ya está Mirna. Eso. Emily parece que va conduciendo, pero va a ser un espacio para orillarse y dar su parte. Y Kevin creo que, creo que por ahí está. Ah, sí, ahí está. Que diño, Eduardo, Flores Sánchez, muy bien. Correcto. O es otro que, ¿no? El único de ahí. El único. Sí. El único. Muy bien. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Yes. Yes, we are ready. Eso, my friend. Go ahead. Bueno, yo, protagonismo. Adiós. Don't worry. Good evening, teachers and classmates. Today, we are going to talk about models. Models are used for request something, for permission, or things. The models are can, could, may, and would. And there exist a lot of models, but we are focused with this. For example, if we want to ask someone to go in a date for a dinner with us, or ask, for example, in a restaurant for a specific meal or dessert, and we try to sound polite, we use model. ¿Qué quiere decir esto? Los models son como la forma más amable de pedir algo sin sonar como arrebatado, por decirlo así, abusivo, sino que ya es una forma un poco más amable, educada de dirigirse a alguien. Por ejemplo, si yo voy a pedir, ir con alguien, puedo decir, may I go to do exercise with you tomorrow. Estoy preguntando de una forma amable si yo puedo ir. No solo le digo, ah, voy a ir, vamos. Bueno, simplemente se utiliza de esa manera. Les voy a copiar en el chat algunos ejemplos y la forma en la que se utilizan. Puede ser en específico, pues, pueden ser, bueno, food es una forma de decir gen en pasado, podríamos definirlo de esa manera, pero ya les voy a compartir en este momento como para que ustedes lo puedan utilizar en algún momento. Y luego, pues, tenemos a mi compañero Kevin para continuar con la explicación. Thank you for listening. One question, ¿usted va a presentar o no, José? No, no. Okay. We only made this with a resume. Okay, awesome. And also, the rest of my partners in the group will use some classmates to participate. Okay, Kevin? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. Following what my friend of class, Jose, said, we use can call or may to ask for permission. For example, one question. Can I smoke? To refuse permission, we use can't. And the answer is no, I am afraid you can't. En esta parte, se da entender de que para una pregunta podemos usar siempre el ken, o sea, para refutarlo. De esta manera, si es algo que se usará en negativo, se tiene que usar el mismo, el ken, para que, o sea, es una regla básica que se da a entender. Otro ejemplo, para el call, para el call, ¿verdad? O sea, si en el call, para la respuesta es positivo, the answer is yes, you can. Generally, generally, sorry, to give permission, we normally use ken, everything. We can use may, but it is very formal and not is common. We don't use call for that. For example, can I pay by credit card? O sea, lo que quiero decir en esta parte es de que si ustedes quieren hacer una pregunta de una forma, va a la redundancia formal, tendríamos que usar la manera del may, ya que para este caso, de nuevo, como lo repito, es más formal. Es mucho más, por decirlo, de caché. Entonces, el ken se utiliza más que todo siempre común. O sea, es una forma bien, que se utiliza más cotidianamente. Entonces, la pregunta sería, may I help you with your coat? And the answer is, oh, thank you so much. O sea, aquí no usaríamos el ken en este caso, porque como es una forma más formal, se interpreta a que es una, a que va hacia un tipo de respuesta más, más, este, corta, pero a la vez, este, más, como decirlo, o sea, más detallada se podría dar a entender. Entonces, it's all. And now, my friend of class, Myrna, will explain more of this topic. Hello, good night, everybody. In this moment, I present, voy a presentar the dialogue, for example, the model. In chat, in the chat, I page, the dialogue, and I need to person, to classmate, classmate, but practice the dialogue. Necesito dos personas para practicar el diálogo. Quien se, quien se, aquí. Yo puedo. Ok. Ya. Elija un personaje. No veo tu pantalla. Pero no veo la pantalla. En el chat. En el chat de Zoom está. Ok. Ahorita voy allá. Gracias. Voy a hacer Robert. Ok. Dale. ¿Y quién va a ser guayder? Yo. 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 Ok. Ok. ¿Would you like me to ring a key answer? Yes, please. Would you like to write at the bar and would you like more coffee? Yes, that will be… Thank you. Hola, it's for my part, participation is only… I don't know, can you continue? Emily? Emily, that's right. Okay, thank you. And if you check everyone in a conversation, you can use wood to sound polite to ask everything. I don't know if Emily is there or we need to wait for her. No, la veo conectada, my friend. Pero ella escribió acá en el chat de Zoom, creo que fue, o no, no sé si lo escribió en el otro, no, en el otro, en el de WhatsApp escribió. Bueno, no podemos estar consumiéndonos el tiempo de los demás, así que con eso creo que terminamos nosotros. Ok, excelente, mis amigos, clap for your classmates. Thank you. Ahora bien. Mira, cuando nosotros vamos a decir buenas noches, es good evening, ok? Good night es cuando ya me voy, cuando ya me voy a dormir. Ustedes notan que cuando terminamos la clase les digo, good night, bye bye, see you, porque ya no los voy a ver hasta mañana, ok? Cuando yo llego a un lugar, o cuando me voy a presentar, o qué sé yo, es good evening, ¿sí? Y no se preocupe, este error lo cometen hasta niveles avanzados, son cosas que nadie nos dice porque quizás las consideran no importantes, pero la verdad es que sí lo son. Nada más eso para usted. The rest of you, Kevin, buen trabajo, no lo había escuchado hablar, hasta ahora lo escuché. José, muy bueno, eh, José la verdad tiene mucho talento para el inglés, creo que usted solo afinarlo falta, pero realmente sabe mucho, sabe mucho. Yes, yes. Kevin, espero ya se le quite el miedo, ¿verdad? Para eso es esto, estos, porque Kevin, digamos, Kevin y José saben, Mirna también, y muchos de ustedes, pero tienen miedo. Entonces, cuando tienen miedo, ustedes se ponen a pensar en español, y tratan de buscar esa palabra en español que nunca la van a encontrar porque no existe, ¿ok? No existe, usted va a estar ahí, y como digo, tal vez, ahí van a estar ahí buscando tal vez, y no existe, my friends. Entonces, ¿qué se hace? Se suplanta un sinónimo, usted busque un sinónimo, jamás va a encontrar las mismas palabras de español porque no existen. Algo les explicaba yo a otra clase que les decía yo, hay sonidos en el idioma que no existen, y en todos los idiomas, ¿verdad? Tienen su propio sonido. Entonces, por ejemplo, en portugués no existe, si usted se llama Raúl, le dicen Jaúl, Roberto, Joberto, no existe, la R, no existe. Entonces, si usted está ahí pensando, no la va a encontrar porque no existe, no existen esos idiomas. Igualmente, en el inglés hay palabras que no existen, entonces, ¿qué debemos hacer? Suplantarlas por otra, y no quebrarse la cabeza y estar ahí congelados, esperando, ¿verdad? Que se rompe en la mente porque no existe. Sí, eso es un consejo para todos. Kevin, José, muy buen trabajo. Mirna, les agradezco su responsabilidad. Así que aplausos para ustedes. Aplausos a todos los demás, por favor. Gracias. Gracias. Ahora bien, ¿a quién vas, entonces? Puede irme grupo. ¿Por qué, Daniel? Ya te vas. Ah, mentira. Maybe, teacher. Es que, ya quería comentar, teacher, que ahora es el último día aquí de fiestas patronales, mi papá está vendiendo, él vende cactus. ¿Y a dónde está, Daniel? ¿A dónde está? A mí está en mi casa. No, teacher, no nos invitó. No, no nos invitó. En Santa Ana. Mira, ¿y cuándo es que subo en la premiere? ¿Vos ayer fue o ahora? Yo creo que ahora iba a estar, no sé, la verdad. Vaya bichos, ayer estuviéramos todos viendo la premiere. Qué bárbaro. Puchica, Daniel, que no nos invita. Vaya, dejemos pasar a Daniel porque tiene un compromiso. Daniel y su grupo, Coco. ¿Quién va? Eh, no sé quién, sí está mi grupo aquí. Bárbaro, miren, Danielito, con presentación y todo. Y va Flor con usted, ¿verdad, Daniel? Ahorita le confirmo quiénes van conmigo. Ojalá me lo digan. Claudia. Ahorita, 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 ahorita. Igual en el grupo no me contestaron porque yo les pedí una vez antes, no me lo contestaron. Uh, bueno, entonces yo de igual, voy a reportar esto, realmente, lo voy a reportar porque aquí nadie está jugando. Yo no estoy jugando. Podría estar haciendo cualquier otra cosa a menos estar, más que soy enfermo. Eh, así que adelante, José, haga lo que usted tenía preparado y ya, ¿ok? Ok. Eh, I'm going to tell you about two comparative adjectives. Eh, while comparative adjectives, we use comparative adjectives to compare two things or show change. The comparative form depends of the numbers of syllables in the adjectives. Eh, ¿qué quiere decir aquí? Que, que se va a ocupar para comparar una o dos cosas o incluso, inclusive más. Eh, la forma de los adjetivos, eh, cambia. Y esto va a cambiar depende de cuántas sílabas tenga esa palabra. Entonces, comenzamos con los adjectives with one syllable, con una sílaba. Eh, dice, to make comparative forms with one syllable adjectives, we usually add e-r. Entonces, cuando es solo una sílaba, eh, se le agrega la, lo que es la letra e y-r. Por ejemplo, old, que es viejo, para decir más viejo, sería older. El clean, cleaner. Slow, slower. If an adjective ends in e-r, we add e-r, sorry. Entonces, cuando terminan con, eh, cuando terminan con la letra e, solo se le va a agregar la letra r. Sería safe, safe. Nice, nice. Y, if an adjective ends in a vowel and consonant, we usually double the consonant. Siempre que termina en una consonante, se le va a agregar una, se le va a duplicar esa misma consonante con la que terminó. Por ejemplo, big, bigger. Hot, hotter. Entonces, seguimos con adjectives with two or more syllables. Eh, if a two syllables adjective ends in a consonant, en y, we change y to, to add and add e-r. Cuando terminan con la y, estamos obligados a cambiarlos por una i, y aparte, la y latina, y aparte la e-r. Noisy, noisier. Happy, happier. Easy, easier. Eh, these are the samples. We use more to make comparative forms for most other two syllables. Adjectives, eh, for all, adjective with three or more syllables. Eh, crowd, digamos, esto se le va a agregar, cuando tienen más de tres sílabas, se le, eh, se le agrega el more, para siempre hacer la comparación. More, por ejemplo, more crowd, stressful, es more stressful, eh, dangerous, eh, more dangerous, eh, intelligent, more intelligent. And, excepción. José, eh, eh, hace para arriba la presentación que estabas hablando ahorita. ¿Esta? Uh-huh. Ok. Eh, así, muy bien, como decía José. Ahí dice, noisier. Eh, entonces, dice José que se le quita la y, y se le agrega i-e-r al final, ¿verdad? Igualmente al happy y a todos ellos. Eh, easy, easier. Ok. Pero, ¿y por qué al more, a los demás, se dice more dangerous, more beautiful, han notado eso? En algunos adjetivos. Realmente, nos escucháramos bien nacos, si dijéramos more happy. Yo, gramaticalmente, no puedo decir más feliz, diciéndolo así, este, como bien, literalmente, more happy. Eso no existe, ¿ok? Por eso es que está la regla que nos está explicando aquí José. Pon atención, porque después allá van a andar diciendo more happy, y eso no existe. Ahora bien, decía José, eh, algo, una clave, eh, my friends, es que, porque aquí dice more crowded, es porque lleva más de dos sílabas, dice José. Entonces, estamos, C-R, eh, por ejemplo, si vemos dangerous acá, D-A es una sílaba, ¿sí? ¿Qué es una sílaba? A ver, alguien tiene una idea de qué es una sílaba. Es el signo de entonación. No, la sílaba está conformada con vocal y consonante. Esa es una sílaba. La, N-A, N-A, L-O-R-U-M-A, M-I-M-O-M-U, ¿se acuerdan cuando estamos aprendiendo a leer? Pape, pipo, puna, todo eso son sílabas, ¿ok? Que están formadas por consonante y vocal. Entonces, si notan estas palabras son bien extensas, entonces tienen consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. y a esas usted les va a poner more at the beginning a las happy si no tan solo tiene una consonante, una vocal y luego tiene consonante, consonante y consonante miren ahí no hay ninguna vocal por eso es que a esas sí aplica la regla a las demás no, ¿entendido? muy bien, adelante José, muy bueno hasta ahora, adelante thank you exceptions you can either add E-R-L-R R-R or use more with some translatable adjectives such as common, cruel, gentle handsome, likely narrow, pleasant light simple stupid irregular irregular adjectives the adjectives good bad and far have irregular comparative forms entonces estos adjectives no se le va a agregar ni la E ni la R ni la I R sino que ya es otra forma que se es como una excepción también que se le va a que se va a cambiar así good es better no es good es bad no va a ser bad sino que es bad es worse far es si no me equivoco es further o farther entonces ya cuando hablamos de los irregular adjectives siempre va a ir acompañado del damn cuando uno quiere hacer la comparación porque para eso es que se ocupan estas entonces when we want to say which person or thing we are comparing with we can use them aquí van los ejemplos for example their house is cleaner than ours entonces aquí donde ya está la estructura o la comparación o cómo se tiene que usar estas para hacer una comparación traffic is slower in the city than in the countryside after the race I was more tired than Ann and there are more examples he dances better than I do él baila mejor que yo esas son las comparaciones my cousin is taller than my sister mi prima es más alta que mi hermana Mario es younger than Robert Mario es más joven que Roberto learning English is more important than watching TV aprender inglés es más importante que ver que televisión estos son algunos de los ejemplos que podemos ocupar bueno y es así como que se ocupan estos adjetivos estos comparativos y esto sería todo para la exposición that's it ok excellent yes as I mentioned before we have exceptions como dijo Daniel a eso no aplica la regla de guitar darle la y de añadirle s s y s a eso no aplica entonces como se como va a saber pues aprendiéndoselos no hay otra clave usted claro se lo tiene que memorizar y a veces usted como que lógicamente va a decir no eso no se no se ve bien si yo lo hago así y ya así como automatically usted 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 puede identificar cuando usted aplica las reglas o la excepción de Daniel que mencioné Daniel mencioné hoy ok claves for my friends very good job jose daniel gracias por su responsabilidad muy bien espero también a usted le ha quedado claro porque cuando nosotros explicamos ya decimos ah por eso no iba a ir ah por eso no no dice así porque ya vamos y leemos las reglas y ya nos queda un poco más claro ok the next one who is me Tim 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 wow es su momento de brichar ha llegado Tim 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 ay no dejen no me hagan hablar que me duele larga adelante ok thank you hello everyone good evening this day we are going to do review the topic present continues wait a minute down ya se está compartiendo miss si ya yo puedo lo pueden ver si my friend adelante ok what is the present continue the present continue this indication that in action or condition is happening now frequently and may continue under the future and only at e and g at the birth jackey my friend jackey ricks explain for the structure to use yes yes good evening it's my turn i am going to tell about some examples structure sentence positive s and s r b t example liliana is cooking the breakfast in the morning for me i am ready the book because it's necessary for my vocabulary general mente se refiere a situaciones o acciones que se están realizando en el momento y por eso agregamos ing sentence negative s and is are not being seen example liliana is not cooking in the morning for me i am not cooking in the morning for me utilizando aplicamos la fórmula not y siempre va ing si otro ejemplo sería aquí estamos en una forma de responder utilizando siempre la fórmula pero aplicando i am aren s dc y hacemos la pregunta is liliana cooking the breakfast for me i ready the book for my culer otro ejemplo que estaría haciendo ahorita en este momento sería i am sitting receiving the class estoy recibiendo estoy sentada recibiendo la clase the next participant will be joanna thank you good evening yo les voy a hablar de la diferencia del presente continuo y el presente simple the present simple is used to talk about action that take place in the present in general or to describe habitual or permanent action while the present continue is used to describe action that are japanese when will speak that are continuing or that will take place in the near future thank you for your attention miss that's it eso excelente muy buena presentación me la pasa se la voy a copiar muy bonita buen trabajo thank you miss thank you buen trabajo espero se sientan más confiados cada vez para hablar como les dije aquí todos nos vamos a equivocar si pero si usted no tiene yo creo que no tenemos tiempo para practicar en inglés todo el día entonces y si aquí tampoco me dan el espacio entonces a donde voy a practicar cierto si no me escuchan como como me van a corregir entonces esa es la idea de esto muy bien siempre la observación para todos es es sea una palabra que no conocen que vayan y la y la busquen y busquen como se dice si para que se la ya las memoricen y ya ganarse para usted le va a quedar en su cerebro y ya la van a andar diciendo cada vez que quiera utilizar esa palabra ok así que es un consejo para todos falta alguien más nosotros el grupo amarillo eso la floricientas vamos I can share my my screen no puede you can or can ok go ahead go ahead my friend I can see you yes respondan todos yes que va ok good evening everyone today my team talking about of proposition of time my 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 explaining for the preposition at thanks my friend hi everybody good evening I'm going to talk about the preposition of time at so these prepositions indicate when something happens especially can be used in multiple contexts to reference the specific times and the clock or points of time in the day and festive periods exactly at is used when nosotros queremos hacer referencia a un time specific or is más que todo or un día festivo en especial que nos interese recalcar en una oración antes vamos a hablar acerca de los algunos ejemplos So, for this moment, Tamar is going to explain about when we use end. Thanks, friend. Okay, the preposition in. This preposition of time is used to discuss discussing general times of time, except for night. We use it for months, years, or period of time. So, one example is in August, in 1970 since. In the example of the sentences is, we have crisis in the morning. This preposition can be used for different times in the day, with excepción de la noche. To refer to the night, no use the preposition in. Now, I would like to say, my Christmas, Santos Guadalupe. Okay. ¿Hola, Lupe? ¿Estás ahí? Sí, está ahí, pero creo que se ha quedado frisada. Okay. She is planning the preposition on. On is easy for dice on date. Sí, sí, tuvo problemas porque ya no apareció. Okay. Estas son algunas oraciones. María empezaría a decirnos las primeras. Okay, try to speak in English, please. As much as you can. Okay, María, read the three sentences, please. María, we'll be continuing reading the sentences. María Magdalena Lima, are you? Yes, yes, yes. Okay, go ahead. So, however, at can also be used to introduce prepositional phrases that identify the object of sentence. For example, I get up at 7 in the morning on weekdays. We can use the three preposition of times in one sentence. Or I can say, I go to bed around 10 in the evening on weekdays. So, for expressing clock time, I can use at is the first example. 7 a.m. in the morning, 7 p.m., whatever. But I can use a specific time in the day. So, for that, I can use at. So, please, María, continue with the next one. Okay, the next one's sentences is, I get home late at night on Friday, on Fridays. For night, we use the preposition at. I stay up until midnight on Saturdays. And finally, I wake up before or afternoon on Sunday. This is our presentation. Thanks for your attention, everyone. So, muy bien. Aplausos. Qué bárbaro. Muy bien. Excelente. Gracias, María. Thank you, everybody, for this. Bueno, dejar la clase está acá. Me falta un grupo pendiente, ¿verdad? ¿Qué sería el grupo? ¿Qué es lo que hay? Sí, nosotros. Paola, Rebeca, Carlos, ¿qué más? Solo los tres. Solo los tres. Aquí está Margarita y me la pueden incluir para mañana. Ah, quedaremos para mañana. Sí, es que ya no va a alcanzar el tiempo, se van a quedar cortos. Y yo tengo, después de ustedes, voy con otra clase. Ah, pues que nos escriba, ¿quién nos dijo, perdón? Margarita Arana. Margarita. Margarita. Ah, ok. Gracias, gracias. Margarita, escriba ahí el grupo, diga, hola, soy Margarita. Y que la rescaten. ¿Qué grupo en colores? Pink. Sabo. Pink de Barbie. Bueno. Tampoco, 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 eh. Bueno, everybody, thank you for your support. My pleasure, my friend. Un placer. Thank you for joining today. Thank you for your efforts. See you tomorrow. Remember that we need to finish the platform. Todavía falta la plataforma, unas paginitas ahí que tenemos que llenar. Así que se conectan mañana, ok? See you tomorrow. Good night, my friend. Take care. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night.